Para todos los frikis amantes de él. Se me queda todo el mundo encima. Nuestro queridísimo amigo, nunca lo llamo. Batman. Batman con su baticañón. Baticañón de Gauss, el baticañón de Gauss. Vamos a eliminar a nuestro principal amigo, el troll. Yo hace el troll. Ah, ya trae intentos para para calcularlo. A ver, una, dos, falta una bala. Ya lo cargó? Bueno. Fuego. Se ha salvado un poco por arriba. Se ha salvado nuestro amigo, el troll. Segundo intento. Carga el cañón. Fuego. No, marica, si usted está más de ese enfoque. Mira, ahí le das. Ahí le das. Tira. Muerte. Muerte al troll. Y, por parte, a nuestro, queís y luego. Bueno. Y, su baticaña. Su baticaña. Y, su baticaña. Y, su baticaña.